Esta segunda edición del BIAO ayudará a mejorar la igualdad de género en el ámbito empresarial visualizando lo que es la figura de la mujer, la contribución de la mujer y también a través de las personas que vienen que son referentes de figuras femeninas en las que las jóvenes generaciones se pueden reflejar de cara a su futuro profesional. Desde el 5Tron Alba ayudamos a través de la educación porque tenemos programas que van hacia los colegios que se llaman de hecho Misión Alba y Ciencia en Colores para fomentar las vocaciones científicas en los colegios de chavales que están alumnos de primaria y de secundaria. Esa es la base para luego tener personas adultas que requieran y que quieran ser profesionales de la ciencia y de la innovación. Una de las principales barreras yo creo que es un poco la tradición, los roles que tenemos dentro de las casas donde la mujer se tiene que ocupar de los hijos y de la familia en mucho mayor grado que los hombres y esto le impide dedicarse de una forma plena a su desarrollo profesional. Entonces es importante equilibrar esas tareas domésticas. ¡Gracias! ¡Gracias!